Perdón, perdón, Mariana, me distraigo con la otra Mariana dándole a Juanita que esa imagen me destruye. Te digo, estás muy interesada en la charla, Juana. Perdón, pero juro que Luca, mi hijo, que es un amor, que es chiquito todavía, pero que se ocupó de cuidarla lo más que pudo, ¿viste? Ahora ya se empezó a descontrolar. Ya quiere ir con la mamá, ya quiere ir con la mamá. Claro, van, vienen, juegan a la pelota, le juega al trencito, ya no se va a ver qué jugarle, pobre Luca. Está muy interesada porque parece que se quiere ir de vacaciones después, seguimos contando, Mariana, cuáles son los cuidados, o a ver cómo evitar estar en zonas de riesgo, esto que decíamos, ¿no? Del avión, de ir por ahí con el auto. Disculpame que te corté, pero la imagen me mató. No, no, pero yo no estoy viendo la imagen, pero me muero y además entiendo la dificultad de estar aislada con dos chicos chiquitos, tu marido que no la está pasando bien. También te comento, Mariana, que el estudio que hay que hacer es que el otro día le estaba hablando con Ángel, Ángel ni bien salió el resultado positivo en el grupo de trabajo, me llamó por teléfono para consultarme, le di las indicaciones, le di una de las indicaciones más importantes, que es, además del control de síntomas y el aislamiento fundamental, que se comprar un aparatito que se llama saturómetro u oxímetro, que es lo que te envíe la saturación en la sangre. Porque cuando llegamos con el estetoscopio, llegamos tarde. Entonces, son las variaciones de la saturación de oxígeno los que nos dan el parámetro que el estudio que hay que hacer para descargar. Si está pasando algo en los pulmones, que es el lugar que más le gusta a este bicho, el estudio que hay que hacer no alcanza con una radiografía de tortax. Tiene que ser una tomografía.